La Torre de Pisa o Torre Inclinada de Pisa La Torre de Pisa o Torre Inclinada de Pisa es el campanario de la Catedral de Pisa en Toscana, Italia. Esta fue construida para que permaneciera en posición vertical, pero fue construida sobre un suelo arcilloso y la torre comenzó a inclinarse un par de años después del inicio de su construcción, el 9 de agosto de 1173. La altura de la torre es de casi 55 metros y 8 centímetros desde la base. Su peso se estima en 14.700 toneladas y la inclinación de unos 4 grados extendiéndose en 3 metros 90 centímetros de la vertical. Contrario a lo que muchos creen, esta no es la torre más inclinada del mundo. La más inclinada está en la Baja Sajonia. Se trata del campanario de Surjusen y tiene una inclinación de casi 6 grados. La torre de Pisa tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles con una columnata externa que remata en un campanario. La escalera interna en espiral tiene 294 escalones. Su construcción se desarrolló en tres etapas durante un periodo de 200 años. La construcción de la primera planta de mármol comenzó el 9 de agosto de 1173, en un periodo de éxito militar y prosperidad. La primera planta está rodeada de pilares con capitanes clásicos y arcos ciegos. Existe controversia sobre la identidad del arquitecto. Durante muchos años, el diseño se atribuyó a Guglielmo y Bonanno Pisano, un artista conocido o residente en Pisa en el siglo XII, famoso por sus piezas de bronce fundido, particularmente la de Pisa Duomo. Bonanno Pisano dejó Pisa en 1185 y marchó a Monreale, en Sicilia, regresando solo tras su muerte. Su sarcófago fue descubierto al pie de la torre en el año 1820. Después de que se construyera la tercera planta en 1178, la torre se inclinó unos tres metros hacia el norte, debido a unos cimientos débiles y un subsuelo inestable. El diseño de esta torre era imperfecto desde su comienzo y su construcción cesó durante un siglo, debido a las guerras entre los pisanos y los estados vecinos. Este lazo favoreció y permitió al suelo asentarse, ya que de otro modo la torre se habría derrumbado. En 1272, la construcción fue retomada por Giovanni Di Simone, arquitecto autor del Camposanto. Se añadieron entonces cuatro nuevas plantas, las que fueron construidas con cierto ángulo con objeto de contrarrestar la inclinación. Su construcción se detuvo nuevamente en el año 1284, tras la derrota de Pisa por parte de los genoveses en la Batalla de Meloria. En el año 1372, Tomasso de Andrea Pisano construyó la última planta, es decir, el campanario, y las campanas finalmente fueron instaladas. Se considera que su intervención combina armónicamente los elementos góticos del campanario con el estilo románico de la torre. Las campanas son siete, correspondiendo cada una a una nota de la escala musical. La mayor de ellas fue instalada en 1655. Sin embargo, tras la conclusión del campanario, la torre empezó nuevamente a inclinarse, pero esta vez hacia el sur. Se dice que Galileo Galilei dejó caer dos balas de cañón de diferente masa desde la torre para demostrar que la velocidad de descenso era independiente de la masa. La historia, aunque descrita por un estudiante del propio Galileo, se considera un mito. Pocos años después de finalizada la torre, el daño en su estructura se hizo manifiesto y muchos de los elementos de piedra originales realizados en mármol de San Juliano fueron sustituidos, cambiándose por mármol blanco de Carrara. En 1838, el arquitecto Alessandro de la Guerrardesca excavó un camino alrededor de la torre para hacer visible la base. Esto causó una inundación de la misma en su base y de nuevo un incremento de su inclinación. El 27 de febrero de 1964, el gobierno de Italia pidió ayuda para prevenir la caída de la torre. Un conjunto de ingenieros, matemáticos e historiadores se asignó al proyecto y debatieron sobre los métodos de estabilización en las Islas Azores. Tras dos décadas de trabajo, la torre fue cerrada al público en enero de 1990 por motivos de seguridad. Después de una década de esfuerzos de reconstrucción y estabilización, la torre fue reabierta al público el 16 de junio de 2001. Muchos métodos se propusieron para estabilizar la torre, incluyendo añadir 800 toneladas métricas de plomo como contrapeso. La solución final para corregir la inclinación se concluyó en el año 2008 con la remoción de 38 metros cúbicos de tierra, el equivalente a 70.000 kilogramos de su zona inferior en la base. La torre ha sido declarada estable para al menos unos 300 años más. Las labores de consolidación han permitido que la inclinación sea la que tenía en el año 1700, es decir, de 3 metros 99 centímetros. Actualmente, su inclinación es de unos 4 grados, extendiéndose de 3 metros 90 centímetros, respecto a su vertical. Y se anunció que se había vuelto estable, no produciéndose ningún desplazamiento por primera vez en toda su historia. Fue reabierta al público hasta el sol de hoy, desde el año 2011. ¡Chao, amici de Efemeridis! ¿Cómo va? ¿Tutto bene? ¡Wow! ¡Va con la pasta, mancha pasta! Pues también te hacen hablar en italiano, perdónenme ya, pero ustedes me entendieron y gracias a Dios YouTube tiene los subtítulos, ustedes pueden ver todo en cualquier idioma del mundo. ¿Qué les pareció? Se lo había dicho que era interesante la Torre de Pisa. De los seis monumentos, o mejor dicho, de las seis torres más importantes del mundo, por supuesto, todas importantes, pero la de Pisa es la más representativa. De hecho, tiene también una réplica por allá en la ciudad de Niles, o Niles en inglés, en los Estados Unidos de Norteamérica, eso es ya en Illinois, en las afueras de Chicago. Ciudad que se hermanó con el comune de Pisa en el año 91. Es más chiquita la Torre de Pisa de allá, pero es una réplica. Pero como siempre, la original es siempre original y es esta. La próxima cita la tenemos siempre los doce y los veintiuno, los veintiuno y los doce. No lo olviden nunca, por supuesto. Es en Dubái, con la Torre Jalifa. A la hora, amici, ci vediamo in effemérides, la storia in un clip. Hasta la próxima. la torre Jalifa. La torre Jalifa. La torre Jalifa.